¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo y nada, en este vídeo venimos a hablar sobre... ¿sobre qué? ¿Venimos a hablar? Nintendo Switch. Ah, sobre Nintendo Switch. ¿De qué? ¿Por qué deberías comprarte una Nintendo Switch? Como sabréis, yo en un vídeo anterior hice un vídeo criticando la Nintendo Switch, pues ahora voy a hacer todo lo contrario, voy a hablar bien de Nintendo Switch, voy a decir lo que me gusta y a deciros por qué deberíais compraros una Nintendo Switch. ¿Por qué yo me la he comprado? Y nada, el primer motivo y principal sobre todo es porque es una híbrida entre portátil y sobremesa. Tengo mucha curiosidad por ver esa tecnología. Bueno, tengo mucha curiosidad entre ver qué puede hacer entre portátil y sobremesa, ver de qué es capaz la consola en ese aspecto y ese es el principal motivo y por el cual me la he comprado. El segundo motivo son los Joy-Con, unos mandos con una vibración HD, último modelo, último modelo, último modelo. Eso suena muy mal, ¿no? Bueno, tecnología HD que la han vendido muy bien, toda la gente que ha hablado de los Joy-Con ha hablado bien de ellos y tengo mucha curiosidad en probarles, la verdad es que tengo muchas ganas por ver de qué se trata de esa tecnología de vibración HD y luego además tienen esos mandos, tienen sensor de movimiento igual que los mandos de Wii y tienen un inflarrojos que captan las formas y los movimientos. de las cosas, lo cual están bastante interesante los mandos, lo único que son un poco pequeños, pero tengo mucha curiosidad por ellos y por usarles. La tercera razón y motivo por qué deberías comprarte Nintendo Switch es el más obvio y es el catálogo de Nintendo. van a sacar, han anunciado tres grandes juegos de Nintendo que son Zelda, Mario y Splatoon 2, los cuales yo me voy a comprar seguro, creo que son los mejores juegos de momento que ha sacado Nintendo y por el cual merece la pena comprarse la consola. Zelda, Mario y Splatoon 1 fue una gozada y el Mario no creo que haya ninguno que sea malo, vamos, todos los Marios están bien y Zelda casi no, más de lo mismo. así que esos son las tres principales motivos para comprarse una Nintendo Switch. ¿Y Pokémon? ¿Eh? ¿Pokémon? Pokémon no sabemos si va a salir algún Pokémon en Nintendo Switch, esperemos que sí. Yo pensaba que iban a sacar el Pokémon Sol y Luna, una versión para Nintendo Switch, pero de momento no han dicho nada, así que esperemos que digan algo o que saquen un nuevo Pokémon, estaría muy bien para Nintendo Switch. Como ya sabréis, queda un mes para que salga, sale el 3 de marzo, estamos a 3 de febrero y estamos a 4, estamos a 4, a 4, hoy estamos a 4 y falta un mes prácticamente para que salga la Nintendo Switch. Durante todo este mes Nintendo nos dará, nos estará, nos estará dando información de adelantos y información de Nintendo Switch, pues principalmente para que se hable de la consola. A Nintendo lo que le favorece ahora que durante todo este mes se esté hablando de Nintendo Switch en general y por lo tanto irá soltando información poco a poco, pin, 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 hasta el 3 de marzo que se pondrá a la venta para que todo este mes, estemos todo el mes hablando de ella. De momento ya he sacado alguna que otra información, por ejemplo, cuánto va a costar el internet de pago y van a ser unos 20 euros más o menos, que lo ha dicho en yenes, lo cual yo he hecho entre 25 y 30 euros aquí en Europa, yo no me fiaría de esos 20 euros en Europa, aunque todo el monstruo está diciendo 20 euros, 20 euros, yo no me fiaría de esos 20 euros. Yo creo que en Europa va a costar entre 25 y 30 euros, ya lo veremos cuando llegue, pero vamos, yo creo que va a ser esa la cifra, no van a ser 20, ojalá sean 20 euros. No os equivocéis, yo quiero, por mí que sea 20 euros, y si es menos, mejor. Y esperemos que ahora, durante pase todo este mes, pues nos vayan diciendo más cosillas de ella y tengamos más motivos para comprarla, pero de motivo, de motivo, de momento, estos son mis argumentos, por los cuales yo me la he comprado y espero que os sirvan a vosotros para decidiros si comprarla o no comprarla. Y nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribíos al canal si aún no lo estáis, y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter, y a lo mejor mi hermana ahora quiere decir algo. ¿Y tu Instagram? Eso es lo que vas a decir. ¿Quieres que diga? Adiós, yo que sé. Adiós. Pues nada, super, yo creo que la tenéis que hacer más caso a ella que a mí para comprar un Nintendo Switch. Ha tenido más argumentos ella que yo, así que ya sabéis, hacedla, hacedla caso. Compraros Nintendo Switch, os lo dice mi hermana, con la boca pequeña, eso sí. Adiós.